Hola y buenas, bienvenidos a los Deportes de Televisión Guadalajara en este viernes día 17 de julio que viene cargado de noticias. Algunas de ellas importantes y es que de nuevo un año más vamos a disfrutar en nuestra ciudad de un número uno de lo suyo. Y es que ya es oficial tal y como les adelantó esta casa el 19 de junio. Hombrados es el portero elegido por el balonmano Guadalajara para defender su meta en esta próxima temporada. Ayer a última hora del día el club lo hacía oficial a través de una nota de prensa y anunciaba una contratación de la que les hemos ido dando cuenta prácticamente día a día aquí. Con el fichaje de Jota César Montella tiene cubierta una portería en la que también estarán Carlos Barbero y Adrián Eciolaza. Fichaje de relumbrón y estrella de la que vamos a poder disfrutar puesto que Jota Hombrados está considerado uno de los mejores del mundo en su puesto. Con 43 años Hombrados lo ha ganado prácticamente todo. Con la selección mundial y medalla de bronce olímpica a nivel club todos los campeonatos existentes tras su paso por Atlético de Madrid, Ciudad Real, Portland o Ademar entre otros. Ahora llega procedente del Baslar de la Bundesliga alemana donde tras finalizar la campaña se había planteado incluso el retirarse. Pero la oferta del balonmano Guadalajara le hizo recapacitarlo una vez instalado en Madrid por motivos personales y profesionales. Con su fichaje el balonmano Guadalajara vuelve a tener una estrella en sus filas, algo que ya sucedió dos años tras el paso de Mateo Garralda primero como jugador y posteriormente como técnico. Hombrados será presentado en unos días e iniciará la pretemporada junto a sus compañeros el lunes 27 de julio. Pues pedazo fichaje para el balonmano Guadalajara que insistimos y adelantamos aquí el día 19 de junio. Nos alegramos de que se haya concretado y seguro que vamos a disfrutar y de lo lindo con Hombrados vistiendo la elástica del balonmano Guadalajara. Cambiamos de deporte y hablamos ahora de fútbol y nos vamos directamente a la actualidad de un deportivo Guadalajara que hoy ha llevado a cabo el penúltimo entrenamiento de la semana. Y lo ha hecho en el Pedro Escartín en el césped. Acababa así con la rutina de los dos últimos días que les había llevado hasta la fecha a la piscina de San Roque. Hoy de nuevo se han reencontrado con el balón. Han probado cómo está el césped del Pedro Escartín y mañana concluirán esta primera semana de entrenamientos con un partidillo entre los integrantes que ya están en este primer plantel. El posteriormente descanso el domingo y el lunes que viene se iniciará lo que Manolo Cano nos ha dicho en rueda de prensa será una semana importante y decisiva. Un Manolo Cano con el que hemos tenido oportunidad de charlar, atendía a los medios de comunicación y lo primero que hacía era analizar la pretemporada o al menos los días que llevan de la misma. De momento satisfecho el nuevo técnico de los alcarreños. Muy positivas. Lo que corresponde en esta época del año, en esta primera semana, pues toda la gente con muchas ganas, muy receptiva para el trabajo. Y bueno, pues ahora se trata de ir acumulando minutos, de ir metiendo carga poquito a poco, que no haya ningún contratiempo en forma de lesión que les impida perderse sesiones importantes que vienen a partir de la semana que viene. Y por supuesto partidos amistosos, donde vamos a ir un poco perfilando sistemas de juego e ideas de juego que queremos implantar. Ya saben que entre estos primeros miembros de la plantilla del Deportivo Guadalajara, que están llevando a campo la primera semana de entrenamientos, hay muchos canteranos. Hoy le preguntábamos por su comportamiento y por si había futuro o no en alguno de ellos a Manolo Cano. Bueno, dice que sí, que hay que esperar, que va a haber sus evoluciones, pero ya adelantaba una premisa muy clara. Por supuesto no le voy a regalar a ningún chico estar con nosotros si no tiene el nivel como para poder jugar. O sea, no quiero tener a ningún chico en la primera plantilla entrenando si no tiene posibilidad real de poder jugar. Quiero tener ahí gente siempre con posibilidad de que si mañana tiene que jugar, yo duerma a pierna suelta porque tiene nivel y porque tiene capacidad para poder hacerlo. Bueno, pues está por ver si se quedan o no se quedan, si será uno o dos o ninguno de los canteranos con el primer equipo. De momento tienen todavía muchos entrenamientos por delante y todavía también hay mucho tiempo para que sigan llegando fichajes. Manolo Cano tiene claro que no hay que ponerse nerviosos y sobre todo lanza el siguiente mensaje a la afición. O sea, sí me preocupa que se pongan nerviosos. Lo que sí les diría es que estén tranquilos. Que aquí no hemos venido aficionados al fútbol, sino gente que llevamos muchos años en esta profesión y obteniendo muy buenos resultados. Y lo que tenemos que saber es el presupuesto que tenemos, lo que hay en el mercado y que tenemos que tener sangre fría para poder hacer un equipo competitivo. No podemos ocupar plazas, digamos, para estar tranquilos de que ya tenemos el equipo completo y luego dejar pasar oportunidades porque tenemos las plazas cubiertas. Tenemos que ir al mercado a por lo que realmente sabemos que sí nos interesa y para lo que no nos interesa, esperar. Es cierto que la gente se puede poner un poco nerviosa de decir que estamos… pero es que estamos todavía a 17 de julio. Falta más de un mes para empezar la liga. Yo, en muchos equipos, nos ha venido gente la última semana, o sea, la misma semana de empezar el campeonato. Yo he estado muchos años en segunda división y en las dos últimas semanas empiezan muchos movimientos de futbolistas que no tienen cabida, equipos que quieren aligerar plantillas. Son futbolistas que nosotros… yo tengo un conocimiento muy amplio de la segunda división y son futbolistas que tenemos que tener hueco para que tengan cabida con nosotros. Y son futbolistas que te garantizan que el equipo suba de nivel. Entonces no podemos precipitarnos, hacer el equipo completo y cuando luego vienen todas esas oportunidades, ¿qué pasa? Le decimos a un futbolista que hemos cogido que sí tiene que ir. Yo creo que hay que fichar lo que está en el mercado y nos interesa, eso es cogerlo seguro y para esas dos, tres cosas que pueden presentarse en las últimas semanas, tener hueco. Y entre esos futbolistas que tienen que subir el nivel del Deportivo Guadalajara de esta 2015-2016 está Migueles. Ya saben que ha sido el último en ser anunciado de manera oficial, es el cuarto fichaje. Hoy el técnico hablaba así de lo que busca en él. Sí, la verdad que es un futbolista que lo conozco muchísimo, que he tenido la suerte de disfrutarlo en segunda división con el Alcorcón y de sufrirlo también en segunda división en el Racing, porque la verdad que el año pasado jugó los dos partidos contra el Numancia, contra nosotros y la verdad que lo hizo muy bien. Y es un futbolista que nos tiene que dar muchísimo en ese juego entre líneas, en el último pase, en la pausa que a todo equipo le hace falta, porque yo creo que somos un equipo muy intenso, pero con el balón un equipo que también sepa tener pausa y tener criterio. Y sobre todo el tema del último pase, que es lo que más vale en el fútbol. Y ese futbolista es el que nos va a dar esa pausa, ese criterio y último pase. ¿Es por la delantera, delantera y los que vienen de atrás con Edipo, Filippi y Migueles o haría falta por llegar ahí? No, faltaría algo, sí, porque Edipo también le cuento en banda, es un futbolista muy rápido y un futbolista que actúa sobre todo en banda y bueno, con Filippi, con Migueles, haría falta alguna cosita más. Pues en el Deportivo de Guadalajara de este año no solo llegan nuevos futbolistas, sino que también va a haber nuevo sistema. Llevábamos cinco temporadas acostumbrados a lo que primero creó Carlos Terrazas, una metodología que posteriormente fue seguida por Carlos Pérez Salvachúa. Hoy era el momento de preguntarle a Manolo Cano si los futbolistas, muchos de ellos que han estado incluso tres años trabajando con el antiguo sistema de trabajo, le estaba costando adaptarse a su nuevo técnico. Yo creo que no, yo creo que no les va a costar porque, bueno, si hay una cosa buena, pues que los equipos de terrazas son súper disciplinados y súper trabajadores. Entonces, eso me facilita mucho las cosas. Entonces, ahora simplemente es a lo mejor cambiar tres cosas que al final no son tantas y además lo que yo pido es muy fácil y lo puede hacer cualquiera. Es cuestión de actitud y de concentración. Yo no pido que nadie la baje con la escuela y la meta por la escuadra o haga un control orientado y se vaya de dos. Lo que yo pido son cosas muy fáciles, que está al alcance de cualquier futbolista que tenga actitud y tenga concentración y yo creo que no le está costando ni le va a costar. Suelo siempre tener en la mente 4-2-3-1 y yo creo que nos vamos a mover por ahí. Y yo creo que estamos fichando futbolistas para ese sistema y podremos variar a 4-1-4-1, que es básicamente lo mismo adelantando un poco a uno de los pivotes o quitando un pivote por un futbolista más ofensivo, más como dos cuñas, un pivote más defensivo y dos cuñas. Pero yo creo que tenemos futbolistas para poder desarrollar 4-2-3-1, por ahí. Y por último, valoración del calendario que salía de forma oficial ayer y que dictaminaba que el primer partido del Deportivo Guadalajara fuera a domicilio visitando al Socuellamos. Posteriormente en casa se estrenará ante el Getafe B. A mí sí que es verdad que me gusta empezar fuerte, intentar que el equipo se vea arriba, que la gente se ilusione desde el principio, porque yo creo que eso al final es un aliciente, que siempre cuando empiezas bien es un plus añadido para todo el mundo. Y es una inercia que si la coges luego cuesta que te bajen de ahí. Por nombres, el Castilla puede ser, pero no sabemos quiénes van a ser los realmente equipos complicados. Tenemos que pensar solo en Socuellamos y ir con toda la ilusión, con toda la gana de empezar sumando tres puntos, que serían vitales para empezar ya desde el principio ilusionándonos y viéndonos ahí arriba. Y por último también señalar que también se conoce ya cuál va a ser el día en que se va a sortear la Copa del Rey, un sorteo en el que está el Deportivo Guadalajara, va a ser el día 21 de julio. Seguimos hablando de fútbol, aunque recomponemos ahora para conocer cómo están tanto Marchamalo y Azuqueca de cara a iniciar sus respectivas pretemporadas. Empezamos por los Gallardos, que a las 8 de la tarde de este próximo lunes arrancarán una nueva campaña con su pretemporada. Los verdiblancos mantienen la base del año pasado y han sumado ocho incorporaciones con las que quieren ser más competitivos. Los nuevos son sus dos porteros, Plaza del Tribal y Cristian del Villarrobledo, dos interiores que pretenden sean desequilibrantes, Roberto Cano de la Alcira y Lucas Niz, que viene del Sansebé. En el medio campo llegan este año Chequi de la Azuqueca y Robert del Complutense y también Bata, que es el último en firmar del Deportivo Guadalajara B. Arriba a la espera de lo que suceda finalmente con Cabanillas, pendientes de ofertas de segunda B. El gol lo deberá poner Jorge, uno de los máximos goleadores de la preferente, que llega también desde el Complutense. A todos ellos hay que sumar al núcleo duro que hizo una gran campaña el año pasado, los de La Plata, Llana, Manolo o Miguel Pérez, entre otros. Y vamos ahora con el Club Deportivo Azuqueca, que ya prácticamente tiene también cerrada su plantilla, es pese a incorporar a algunos de los jugadores que van a probar en la pretemporada. Y es que los azudenses echen a andar con su nuevo proyecto también este próximo lunes, un proyecto para el que han recuperado a la mayoría de los viejos conocidos de la época gloriosa de los dos play-offs de ascenso. Nos estamos refiriendo a Pancorbo, a Atena y a Roberto Izquierdo, futbolistas importantes que deberían ser referencia junto a ellos. Una apuesta segura, la del delantero de la Alcalá, Miguel Ramos, y dos extremos, Guillermo Sánchez, del Puerta Bonita, y Aaron Areses, que sube desde el Juvenil, que lucharán por tener minutos y dar qué hablar. Completan las caras nuevas el medio centro defensivo del Deporbe, Luigi, y el delantero canterano, Pradillo. A ellos hay que sumar la continuidad de hombres importantes ya sentados en el San Miguel, como Javi Alonso en la portería, Néstor en defensa, Pablo Rojo en el medio campo, o Esaú y Gonzalo Rodríguez en la delantera, o, como jugador presidente, Jorge Fuente en Ebro, que también sigue un año más a los futbolistas. Hay que sumar otra cara nueva e importante, la del técnico José Lu, que se estrenará en tercera división tras su paso por el Juvenil División de Honor del Deporbe. Los rojinegros también tienen cerradas ya dos partidos amistosos de pretemporada, el día 5 de agosto en su feudo, ante el Marcha Malo, y el 12 de agosto también en el San Miguel, frente al Deportivo Guadalajara. Pues hasta aquí los deportes de este viernes, que pasen ustedes un buen fin de semana, nos vemos el lunes en el mismo sitio, a la misma hora, en la página deportiva de los informativos de Televisión Guadalajara. Que tengan unos buenos días por delante.